Hay quienes viven con cierto amor a sus esposas. Con cierto respeto a la vida. Con cierto amor a ti. Con cierto modo de disfrutar. Con cierto Dizzy Reto. Si te identificas con ellos, ven al Estadio Las Victorias al concierto Dizzy Reto. El mejor reggaetón cristiano desde Honduras. Dizzy Reto y grupos invitados en Chiquimula. Sábado 15 de marzo, Estadio Las Victorias desde las 7.30 de la noche. Preventa a gramilla 50, gradas 40, vía del concierto gramilla 60, gradas 50. Dizzy Reto en concierto. Te invita.